El tuyo, el tuyo, el mío no. El mío no, yo no lo conozco. El tuyo, el mío, el mío, el mío, el mío. El mío, el mío, el mío. El mío, el mío, el mío. El mío, el mío. El mío, 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 El mío, el mío, el mío. El mío, el mío. El mío.